a la o chicos a ver qué tal chicos cómo están cómo se encuentran muy bien chicos ya casi es hora faltan solo unos cuantos segunditos daremos dos minutos como siempre para que los demás puedan terminar de ingresar a la clase lo siento el día de hoy tenemos un tema muy muy interesante que son los countable and uncountable y también veremos un poco de adver o frecuencia un poco de adver o frecuencia ya casi chicos y en unos momentos vamos a comenzar daremos unos cuantos minutos para que los demás terminen de ingresar recuerden alrededor del mundo estaba lloviendo al menos en mi casa estuvo lloviendo hasta el año hasta hace como una hora no sé cómo estarán sus sectores señores y señoritas igual teacher en el trabajo y al regresar a casa lloviendo excelente y qué hay de los demás señorita elisa pues acá lloviendo a la tarde tarde casi mediodía pero ya hoy noche no ayer sí en la noche pero no me pude conectar y de hecho ya que me dio la palabra le pregunto este cómo está grabando las clases dónde las puedo encontrar muy buena pregunta es la primera vez que alguien me lo pregunta eso se encuentra en una lista de youtube se los pasaré a continuación señores en esa lista de youtube ustedes van a encontrar todas las clases que hemos visto hasta el día de ahora conmigo solo van a encontrar una clase que es extra esa clase no sé de qué teacher es creo que se confundió y la pobrecita lo metió en la plataforma pero en la lista donde estoy yo muy bien en este caso ya tengo el link pero siendo sinceros no me gustaría pasarlo así por así se lo puedo pasar al personal al chat personal para qué o por qué no porque si yo solo estoy subiendo las clases muchos de ustedes dirán ah no voy a tener la clase ahora sí este aquí en el grupo de whatsapp en el primer mensaje que mandaron ahí está el inyap dice ah bueno ah pues no es nada del nada secreto creí que era un poco secreto pero al ver que no es secreto ahí lo tienen en el chat de zoom muy bien elisa y diga quien habló carmen yo carmen este fíjese que yo vi a mí me mandaron una notificación por whatsapp como yo no me presenté dos días parece o tres martes iniciamos mirar cuáles las recibí jueves no las recibí ver entonces me dijo que me tenía que incorporarme entonces y que ahí estaba me había perdido unas actividades no las había hecho que entrar a la plataforma y ahí me indicó cómo cómo entrar y entré y estuve haciendo unas actividades es más la penúltima que hice es animar no se fijan eso es normal como les digo aquí estamos todos para aprender creo que ya está casi todo el grupo eh muy bien en el caso de que ustedes tengan alguna ausencia justificada o no justificada falten por A o B motivo por favor avancen en la plataforma nosotros llevamos un schedule se supone que nosotros la primera semana o sea la semana antepasada teníamos que haber abarcado la sección 1 y 2 por eso es que lo llevaba un poco a la carrera en cambio esta semana pasada que vimos la sección 3 fue un poco más soft y pues siempre les invito lo mismo en mis clases por favor mantengan la plataforma mantengan la plataforma abierta para que podamos trabajarla y ustedes no estén con la pesadez después el fin de semana o no tengo que hacer todas las plataformas o lo demás no hagan eso si ustedes se pierden una digamos una clase o varias clases he enviado el link ahí por el chat de zoom dice el señor Pacheco que en el chat de whatsapp al inicio en el primer mensaje se encuentra dicho link con el cual ustedes van a poder estar en el chat de whatsapp viendo las clases de antemano les digo y les estoy sincero no me gustaría haber publicado el link porque muchas personas se acomodan y dicen ay no yo no voy a entrar a la clase ahora tengo hueva voy a entrar mañana o lo voy a ver ahí por youtube exacto ustedes lo pueden ver pero no van a avanzar igual porque al menos en la clase se hace una participación una ayuda mutua nosotros nos quitamos el miedo a preguntar el miedo a expresarnos o equivocarnos en la clase algo que ustedes al verla solo por youtube no lo van a tener pueden tener conocimiento pero cómo aplicarlo ponerlo en práctica eso es lo que se hará difícil habiendo terminado este anuncio parroquial chicos y viendo que ya están todos recuerden si se desconectan solo pongan en el chat a no se perdí la señal porque no hay energía porque no hay internet o me surgió un evento de situación mayor si ustedes quieren decírmelo díganlo al privado de qué se trata y vean la clase por youtube y también avancen en la plataforma cuando pueda eso es todo chicos diga yo yo no estuve en el grupo desde el comienzo yo no tengo el link aquí está el chat de web de zoom katia vaya es más alguien tiene abierto whatsapp por favor que me diga ahorita quien tiene abierta la plataforma de whatsapp francisco podría hacerme el favor de copiar el link que les he puesto en zoom y pegarlo en el chat de whatsapp ya reenvié el mensaje inicial yo ticho excelente excelente bueno le dije a francisco para que lo entendiera el señor pacheco pero es ok, ok, es hora de empezar vamos a empezar 7 minutos esperando para todos los colegas para empezar con esta clase hoy vamos a aprender sobre el encuadero y el contable no es ok en orden para empezar con esta clase pero es necesario el propósito de esta clase al final de esta clase vas a aprender cuáles y no cuáles son adicionalmente vas a aprender cómo usar la expresión some y any ahora pregunto vamos a ver voy a preguntarle a las personas que me hicieron preguntitas al inicio de la clase comenzaré con katia si ticho lo siento lo siento pero tenía que coger una víctima muy bien katia what's the meaning of some some this word qué significa esta palabra alguno thank you elsa elisa señorita grande se encuentra sí perfecto me podría decir cuál es el significado de esta palabra alguno este any o alguien es que ayer ayer lo lo busqué pero ya me confundí pero sí entendí que uno era plural y el otro era singular sí y no muy bien son es para positive any negative in questions qué significa como dijo katia some significa algunos any puede significar como ninguno pero para tener las ideas más claras vamos a ver este videíto permítame me avisen si lo escuchan hi everyone in this class can you listen yes 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 thank you you learn what count and non count nouns are additionally you'll learn how to use the expressions some and any let's get started by listening to a conversation title how about some sandwiches which illustrates how this topic is used in a real life setting let's listen and practice what do you want for the picnic hmm how about some sandwiches ok we have some chicken in the refrigerator but we don't have any bread and we don't have any cheese do we have any drinks no we need some all right let's get some lemonade and let's buy some potato salad sure everyone likes potato salad the first thing that i would like to explain is this concept of count and non count nouns a noun is a person a place or a thing so basically anything that can be seen around you is a noun in english we have two types of nouns we have count nouns and non count nouns count nouns are those things that you can count as you can see on the chart an egg eggs a sandwich sandwiches we can count eggs and sandwiches known count nouns are those things that you can't count because it's impossible to count for example liquids such as water lemonade milk etc on the chart you can see a couple of examples bread lemonade let's take a look at all the examples on this chart some and any count and non count nouns do we need any eggs yes let's get some eggs no we don't need any eggs do we need any bread yes let's get some bread no we don't need any bread count nouns an egg an egg a sandwich sandwiches non count nouns non count nouns lemonade specific i'm eating an egg let's get some bread general eggs are good for you bread is good for you The next important thing to understand is the usage of some and any. Some and any are used to express quantity. I would like to analyze the questions first. Our first question, do we need any eggs? When forming questions, we may use any or some. For example, we could also say, do we need some eggs? Our next question, do we need any bread? We could also say, do we need some bread? However, when responding to these type of questions, we can only use some when responding positively. In our example, we can see how the question, do we need any eggs, is answered by saying, yes, let's get some eggs. And the question, do we need any bread, is answered positively by saying, yes, let's get some bread. Finally, we can only use any when responding negatively. So as we can see on both of the questions display, no, we don't need any eggs. Now it's your turn to practice by making some examples of your own. I would like for you to look into your food and make a list of all the things that you need and don't need to buy from the grocery store. For example, I need some eggs. I don't need any milk. After you finish this activity, please share your work in our discussion forums. Okay, chicos, ¿qué le pareció el video? What do you think about this video? Muy interesante. Excelente. Let me ask it to you. If I want to ask about uncountable or non-countable nouns, what's the word that I have to use? Some or any. Si quiero hacer una pregunta, ¿cuál es esa palabra? Te voy a ocupar al momento de hacer la pregunta. Some or any. But. Both. Both. Excelente. Ambas. Ahora bien, señor Antonio Chávez, dígame. If I want to speak in positive statements about countable nouns, ¿cuál es la palabra que debo ocupar? Some or any. If I want to speak in positive statements about countable nouns, ¿cuál es la palabra que debo ocupar? Si yo quiero hablar sobre countables y voy a hablar de manera positiva, ¿tú quieres decir que ahí hay que alguna sí es como, ¿qué palabra vas a ocupar? Some or any. Vaya, muy bien. Porque veo que hay confusión, vamos a ocupar nuestra querida amiga la Pipeboard. Vaya. Yo les voy a preguntar a cualquiera de ustedes, a todos ustedes, de ser posible lo siguiente. Permítanme. Quiero verlos. Quiero verlos. Quiero verlos. No, ¿cómo lo podrías poner? ¿Cómo lo podrías poner? Vaya, yo les estoy preguntando a ustedes, ¿dónde están las sillas? Quiero que las siguientes personas me respondan las siguientes, la pregunta. Quiero que la señorita Mirna, la señorita Auri y el señor Chávez me ayuden a responder esto. Muy bien. La señorita Mirna me va a decir que en la sala hay, hay dos, hay algunas sillas. ¿Que ahí hay algunas sillas? No las puede contar, solo sabe que hay algunas. Señorita Auri, usted me va a decir que en la cocina hay dos sillas. Y señor Chávez, usted me va a decir que en el garaje no hay sillas. Ok. Perfecto. Les daré dos minutos para que lo piensen. Recuerde, señorita Mirna, usted hay algunas sillas, no las ha contado, solo las vio en la sala. Auri me va a decir que en la cocina hay cuatro. Y el señor Chávez me va a decir que no hay ninguna en el garaje. Ok. En la cocina hay cuatro sillas. Auri, su idea está buena, su idea está buena, pero mal estructurada. ¿Se recuerda lo que hablamos sobre ahí hay, en plural y en singular? Lo vimos la semana pasada. Esa, there. There are. There are. There significa ahí. Ahora, si usted ha visto cuatro sillas ahí en la cocina, ¿cómo lo pondría? There are four sillas en la cocina. ¡Eso! Excelente, mejor se arruina. Le vamos a cambiar color para saber. Vaya, ahora, la siguiente participante, señorita Mirna, ¿se encuentra lista? Perfecto, si no sabe algo, nosotros le ayudamos. Vaya, perfecto, dígame. Sí, sí, sí. There are. Some. Some chairs. In the living room. Exacto. Solo borrele el yes. Ok. There are some chairs. In the living room. Perfecto. Ahora, señor Chávez, ¿se encuentra listo? Perfecto, espéreme, le voy a poner otro color. Para diferenciarlo, lo vamos a poner a usted. Anaranjado, lo vamos a poner. Perfecto, dígame. There aren't any chairs. In the living room. Excelente. Perfecto. Muy bien, chicos. Cuando nosotros hablamos de countable nouns. En uncountable nouns, como lo vimos en la clase pasada, hay ciertas palabras que ya por sí ya son uncountable, como bread, los líquidos, los granos, el polvo, que necesitamos otras unidades de medida para poderlos contar, como bottles, pounds, liters, and another stuff. Pero, ahora bien, una de las palabras o de las frases que más ocupamos para countable and uncountable es some and any. Adelante, Elisa. Adelante, Elisa. Teacher, tengo dos preguntas. Diga. Y uno es que me desconcentro un poquito donde explicó esto de I, I, donde está agregando there are. Si me lo podría explicar, por favor. Vaya. Nosotros, la semana pasada, Elisa, o la antepasada, creo que fue, estuvimos viendo there are and there is. Existen dos formas para decir ahí hay o ahí es. La inicial o todo antes de comenzar es there, there, que significa ahí. Vas a ocupar para singular is y para plural are. Pero eso es cuando tú estás viéndolo y puedes apuntar con él. Puedes decir there are, there are five men in my class and there are ten women in the class. Eso es there is and there are. Va al inicio, casi siempre. Y la palabra there es ahí. Ok. ¿Todo claro o la confundí más? No, no, sí está claro. La siguiente pregunta, aprovechando que sí puedo participar. Dele. Que tengo voz. Este, en el caso de las oraciones, sé que no me dijo a mí, ¿verdad? Pero como me puse aquí también, en el caso de las oraciones, solo tendría que ser there are o podría agregar, por ejemplo, digamos, I don't any chair de, digamos, kitchen o living room o lo que sea. Ahí se me está adelantando, se me está adelantando, eso es parte de la clase. Ese es parte de este tema que estoy tocando ahorita. Es más, aquí entre nos hay una de esas que es negativa. Muy pronto lo vamos a descubrir. Muy bien, señor Antonio. Francisco, perdón, ¿tiene otra pregunta? Sí, teacher, en este caso, la tercera oración, el are, no tendría que ser negativo. Ya vamos, ya vamos. Take it easy, take it easy, guys. Muy bien. No, está bien, está bien. Eso me demuestra que tanto Elisa como usted están más que alertas. More than aware about the aims. I know, this is a simple aims, but it could be a little bit difficult if we don't pay attention on that. Muy bien, ¿qué les quiero decir aquí? Si se fijan, aquí les muestra como que no hay ninguna negativa. Puedes decir, pero vamos, Luis, ¿cómo es que no hay ninguna negativa? Todas las estaciones tienen que ser negativas. Eh. ¿Qué pasa si yo quiero decir no hay ninguna silla? Si yo le digo a cualquiera de ustedes, hey, en mi cuarto no hay ninguna silla. Les estoy diciendo, ¿qué les he querido decir? ¿Que hay o no hay? Señorita Auri. No hay. No hay. Hay doble negación. Eso significa que sí hay. Escuchen bien. En mi cuarto no hay ninguna silla. O sea, ahí es una doble negación. Si usted hace una doble negación, va a ser positivo. Es como en matemáticas, que ambos símbolos son positivos. Aquí, si son negativos los dos, hacen positivo. Ahora bien, como no tenemos nada de decir, hey, ahí en la cocina hay nada de sillas o no hay ninguna silla. Se dice así, any. Any es lo que se ocupa como negativo. La palabra any. Si tú no ves algo. Vaya, ejemplo. Dígame, señor Francisco, algo que no hay en su sala, ahorita. Papel higiénico. Ok. En Francisco's living room, there are any toilet paper. Que no hay ninguno. No hay nada. No hay ningún papel ahí. Así se dice, que no existe. Pero, ¿qué pasa si hay uno? Y si usted tiene ahí papel higiénico a la par. Ah. En Francisco's living room, are toilet paper. A toilet paper. O are toilet paper. O is a toilet paper. Pueden decirlo así. ¿Por qué? Porque ya comenzaste a contar. A es una de las adjective countable. Countable adjective. Que vamos a ver más adelante. Esta add, some, two, three, en todos los números que quieran poner, son countable. Ahora bien, volviendo a esto. Any es como ninguno. Eso viene significado. Como nada. Como, hey, ahí hay nada. Como, hey, ahí no hay sillas. Es lo que se dice. Sí se puede traducir esto. Esta es la negativa. Ahora, si recordamos el video, se ocupó bastante el sum y el any para hacer preguntas. Pero el más común para hacer preguntas es any. Y les voy a poner un ejemplo. Lo voy a poner con moradito para que lo vean aquí. Vaya, si ustedes se van de viaje y quieren, y están en el front desk, y quieren preguntar sobre alguna habitación. Hey, there are any room available? ¿Hay alguna habitación disponible? ¿Por qué? Porque ya estás comenzando a querer preguntar a alguna. No estás preguntando por, ah, cuántas son, o hay algunas. No, estás preguntando, hay alguna. ¿Por qué a ti te interesa una? Sería Arter. Perdón. Eso me gusta. Si no es Francisco, nadie se da cuenta. Y eso incluyéndome. Vaya, así. Are there any room available? De esa forma. Yo, el que más ocupa es any. Porque ya any estás preguntando desde lo primero. En cambio, si vos venís y decís, hey, there are some rooms available? Hey, yes, we have five. How much do you need? How many rooms do you need? Es lo que te pueden decir. En cambio, si vos le preguntas, hey, mister, there are any room available? Hey, yes, we have. Do you need one? Yes, I need two. Así. ¿Los confundí, chicos, o les he aclarado dudas? No, está bien. Seguro, señor Francisco, porque usted preguntó sobre las negativas. Y también la señorita Elisa. Está claro, dicho, está claro. Sí, es que mi pregunta iba enfocada a los temas que vimos anteriormente, donde cuando usábamos el any, siempre iba en negativo el to be. Por eso le hice la pregunta. ¿Me podrías decir un ejemplo de eso? Porque eso suena interesante. Sé que cuando vamos a hablar en negativo, en todos los temas que hemos visto, ocupamos el auxilio y ver en forma negativa. Si es be, puede ser I'm not, isn't, and aren't. Si es simple present, es don't, en dust. Si es en can, que no lo hemos visto formalmente, pero si ya más o menos sabemos qué significa y cómo usarlo, es cannot. Estamos diciendo que no, pero aquí es bien raro. O sea, si vos vas a preguntar algo, puedes decir, Hey, there are any cars on the street. Are there some cars on the street? How many cars are on the street? Puedes preguntarlo así. Si yo te lo pregunto así, tú me puedes decir un ejemplo. ¿Quién en frente de su colonia no tiene carros ahorita? Alguien dígame. Vaya, se voy a escoger. Señorita Marta, me puede decir que no hay ningún vehículo frente a su casa, por favor. There is any car in front of my house. ¿Será bueno decir there is? There are. Perdonen, me pusieron un chiste en Zoom. Por favor, señores. No hagan eso, por favor. No pongan chistes en Zoom. Permítame un momento, señor. Lo siento. Es que alguien me puso. ¿Quién no tiene carro ahora en día? Ah, sí, yo. Y lo siento, chicos. Alguien puso un chiste un poco malo. Pero permítanme. Les voy a buscar una imagen que creo que tengo. Y es este. Vamos a ver si aquí se encuentra lo de order. La imagen del there is and there. There aren't. Aunque yo sé que me estaría sobrepasando porque esto lo vamos a ver después. No, no está aquí. Muy bien, chicos. Me va a tocar buscarla. Gracias. 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 Que yo le comentaba. Donde dice. There aren't any things here. Muy bien. Perfect. Y aquí hay uno. There isn't any cheese in the refrigerator. Muy bien. Según tengo entendido. Si tú decís. There is any cheese in the refrigerator. Ya está diciendo que no hay nada. Según tengo entendido. La negación. Aquí. Y aquí es como que digas. No hay ninguno. O hay nada. O sea. Es mejor decir. Hay nada. No hay ninguno. Porque si estás diciendo que ninguno. O sea. No hay nada. Así que ninguno es igual que nada. Y estás diciendo que no hay ninguno. Significa que hay algo. Es como que te estás. Quitando la negación. Estás anulando la segunda negación con la primera negación. Pero eso se los voy a mostrar. Ahora bien. Any and some. Plus plural. On countable nouns. On countable nouns. Aquí hay un buen ejemplo. Les enviaré esta imagen. De cómo ocuparlo. Y si se fijan. Aquí está. En questions. Ocupamos any. Not some. Y si vamos a hablar sobre una. Es a or and. In the pants. O si vamos a hablar sobre plurales. A ver. Some. Si no hay nada. Va a ir any. Y si vamos a preguntar. Ok. Preguntemos con any también. Ahora bien. Si hay algunas excepciones. ¿Cuáles son? Cuando ofrecemos algo. Cuando preguntamos o pedimos algo. Y cuando sugerimos. Es que vamos a ocupar some. En la pregunta. Ahora bien. Muchas gracias señor Francisco. Por haber. Brindado. Esa imagen. Voy a. A revisarla. Y le estaré brindando. Una respuesta concreta. El día de mañana. Ahora bien. Como nos ha quedado claro. Vamos a hacer el knowledge check. Y voy a necesitarle su ayuda guys. Ahora bien. Señorita Norma. Se encuentra. Si. Ahí está. Señorita Norma. Si. Yes. Can you help me please? Yes. 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 I can. No se come el sujeto. Yes. I can. Yo sé que todos tenemos hambre ahorita. Muchos acaban de llegar de su trabajo. De su trabajo. Y a conectarse a las clases. Y están muy hambrientos. Pero. Recuerden. It's necessary. Has all the parts of the sentence. Muy bien. Dígame. ¿Me puede leer esto? Por favor. Estas instrucciones. Señorita Norma. Esto es lo que quiero que lea. Complete the conversation with some or any. Ok. Repita después de mí Norma. Complete. Complete. The conversation. The conversation. With some. With some. Or any. Or any. Muy bien. Ahora lo vamos a hacer a un poquito más de corrido. Complete the conversation. Complete the conversation. With some or any. With some or any. Perfect Norma. Recuerde. Esto no se pronuncia complete. Es complete. La es muda. Esta es muda. Esto no se pronuncia conversation. O conversation. No. Es conversation. Cuando veamos una T. Es sh. Sh. Es como pronunciar con C. Casi. Sí. Muy bien. Perfect. Muchas gracias señorita Norma. Agradecemos que nos haya leído las instrucciones. Ahora vamos con todo a responder. Aquí tenemos un ejemplo. The store doesn't have any potato salad. Well. We have a lot of potato. Let's make. Ajá. A lot of potato salad. Some. Some. Perfect. Amanda. Ok. Vamos a ponerle mejor más sabor a esto. Vamos a escoger. A Karen. ¿Puedes ayudarnos por favor? Sí. No. Tal vez. Sí. Yes. Can you help me please? En English. Can you help me? Yes. Yes. Yes I can. Muy bien Karen. Usted va a ser. Sería esta verdad la segunda. Usted va a leer lo que dice Amanda. Y cuando llegue a Hab, los demás vamos a venir y vamos a agregar lo que nos falta. Ahora bien, señor Pacheco, ¿puede ayudarme por favor? Yes I can. Muy bien. Usted va a ser Adam. Y recuerde, cuando llegue aquí al espacio, va a dejar a todos sus compañeros responder. Muy bien. Amanda, comience. Ok. Do we have? El resto, ¿qué vamos a poner aquí? Any. 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 Any mayonnaise. 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 Another way to say mayonesa en inglés es mayo. 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 Esto es informal, suele decir mayo. Hey, do you have mayo? Can you pass me mayo? Ellos ya saben que es la mayonesa. Ahora bien. ¿Señor Pacheco? Yes. Aquí. No. We need to go. Ajá, chicos. Some. Some. Ok. Vamos con Amanda otra vez. Ok. I don't want. Ajá, Karen. We need. Aquí, lo que le he sombreado. Ah, pero lo siento. Aquí. We need. We need. Ajá, guys. ¿Qué sigue? Some. 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 We need some. Onions too. Onions too. Onions too. Perfect. Señor Pacheco. Oh, I don't want. Any. Any. I hate onions. I hate onions. Thank you. Karencita. Then let's get. Um. Then let's get. Some. Then let's. Then let's get some celery. Celery. Ahora les pregunto. What's the meaning of celery? Es como. El apio. That's right. It's apio. Nice. Vamos con el señor Pacheco. No. No. I don't want. Any. Any. Ajá. My potato. Sal. Salad. Salad. Ok. Vamos con Carmen. Bueno, Karen. Lo siento, Karen. Adán dice. Adán dice. Dice. Ah, perdón. Bye. Gracias. Es que a este Adán no le gusta nada. Muy bien, Adán. Seguimos con usted. Mr. Pacheco. Ok. But let's put. Some. But let's. Put some. Apples in it. In it. In it. Muy bien. Falta, teacher. Falta usted. La última. Dele. Apple in potato. Salad. Potato. Potato. Perdón. No, no, no. Vamos bien. Apple in potato. Potato. Salad. That's on. How would you say? Oh, for. But. Perfect. No se preocupe. Perdón. Ahora yo soy el hambriento que me comí toda una sentence. Pero. That's for you. For all of you guys. I love it. I love the way that you answer all those questions. I love the way that Mr. Pacheco and Ms. Martinez start to reading those sentences. Ahora bien. Me encantó, chicos. La verdad que sí, soy sincero y me gusta que rápido le encontraron la solución. Veamos cómo nos fue antes de ver las áreas de, como siempre, perfecto. Áreas de mejora. Muy bien. Señorita Karen, dígame cómo se pronuncia esto. Potato. Exacto. Es no potato. Es potato. 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 Salad. Potato. Salad. 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 Muy bien. En una, creo que fue dos semanas atrás, en la primera semana que tuvimos, se nos enseñó que hay frases que se pronuncian casi unidas, como help you, that's it, doing. Son como Linkin, Linkin, como Linkin Park, algo así. Linkin World. Linkin. Linkin Park es una banda y también es un parque. Muy bien. Ahora bien. No y sí. Esas palabras suenan así porque el idioma inglés pide que se den más natural. No suena tan entrecortado como esta. In it. Así lo hemos pronunciado bien, pero pronunciémoslo rápido. In it. In it. In it. In it. Voy a hacer este fue pequeño juego. Voy a necesitar a un voluntario. Alguien que le cueste pronunciar. Necesito que alguien se ponga la mano en el pecho y diga, a mí me cuesta pronunciar. A mí también. A mí también. Muy bien. Como estamos con todos, vamos a comenzar con la señorita Karen. Necesito que comience diciendo in it. In it. Y ahora lo vaya diciendo un poquito más rápido. In it. 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 Más rápido. In it. Más rápido. In it. Es que se va a trabar. Eso es normal. In it. In it. In it. Ahora pronuncie todo. Todo esto. But let's put some apples in it. But let's put some apples in it. Put. Put. But let's put. Let's put some apples in it. Apples in it. Muy bien. Apples in it. Exacto. Eso es la más. Quizás es la única área of improvement que les puedo encontrar por el momento. Potato. In it. Ahora bien. Hagan ese ejercicio. Hay palabras que se van a pronunciar. Se escriben separadas, pero se pronuncian juntas. In it. In it es una. Es como on it. On it. Help you. Help you. That's right. Vaya. Hagan ese ejercicio. Y antes de dormirse, aunque parezcan loquitos, aunque les hagan burla, aunque su esposa, su papá, su mamá le diga. Stop doing this. Stop doing this. Are you potato? Potato. Pero. Muy bien, Elisa. Lea eso. Ya que la veo ahí. Ups. Perdón. Nada. Nada de perdón. En mi clase no quiero perdón o lo siento, porque no sepan algo. Aquí estamos para fracasar. Yo estoy practicando y se me había activado el micrófono, no me había dado cuenta. Muy bien. Diga. In it. In it. Más rápido. In it. Más rápido. In it. Más rápido. In it. 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 Así. Así se le va a soltar la lengua al pronunciar. Y cuando ustedes lo digan rápido. Hey. Let's put some apples in it. Ugh. Apples in potato salad. That sounds awful. ¿Qué significa awful? What's the meaning of awful? Carmen, do you know it? I don't. No, no, no sé. I don't know. I don't know. Va. Si alguien les pregunta en una clase. Do you know the meaning of? En ustedes no lo saben. La mejor respuesta y que van a ser felices a cualquier dicha es la siguiente. I don't know yet. I don't know. I don't know yet. ¿Qué les quieren decir? Hey, no lo sé aún. Pero muy pronto lo voy a saber. Es lo que quieren dar a entender. Yet. Es aún. I don't know yet. Perfect. Francisco, do you know what's the meaning of awful? No sé. Es como horrible. Algo así. Horrible teacher. Exacto. Eso significa. Es horrible. Si ustedes miran algo que no les apetezca, un ejemplo. El loquito, vaya. El loquito de la colonia que no se baña. Yo sé que a veces lo pueden ver haciendo sus cosas raras en la calle debido a su estado mental. But. That kind of situation is awful. Another kind of situations. It could be, you get fired on your job. This is awful. Es lo horrible, lo más feo que te pueda pasar. Muy bien. Ya hablamos suficiente. Vamos a movernos. ¿Dudas o preguntas sobre los countable, un countable, some or any? Solo la que dijo Francisco, ¿verdad? Bueno, exceptuando la que dijo Francisco, creo que no hay ninguna. Ahora voy a necesidad. Ahora voy a necesitar a otra voluntaria. Audi, can you help me please? Yes, I can. I need that you read this. Okay. The end of this class, you will learn about. No. 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 Lea conmigo, Audi. Esta palabra no es be, es by. By, by the end. By the end. By the end. By, by the end. Of this class. Of this class. You will learn. You will learn. We'll learn. You will learn. esta frase se escribe así, se pronuncia common breakfast foods in different countries esta palabra se dice different con T a D exacto esta no se pronuncia additionally o esto se dice additionally additional you will practice you will practice a conversation a conversation which illustrates with illustrator some cultural some cultural differences differences in full in full gracias thank you so much Auri por ayudarme yo sé que es difícil y tenemos miedo yo sé yo sé que sudamos helado cuando nos piden que le damos algo y estamos como se dice como se dice como se dice como se dice muy bien o incluso está la pregunta es lo habré dicho bien cuando tengan esa pregunta cuando no sepan algo busquen el sentido de lo que dicen si ustedes sienten que esa palabra no encaja en esa oración como se pronuncia porque la pronunciación no 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 va así búsquenla en google google busquen el diccionario macmillan hey come on como se dice y venga adicional adicional something like that muy bien el video es largo creo que si lo vemos no alcanzaremos bueno terminaremos un poco tarde pero habla sobre los breakfast como en algunas culturas se come este pescado para el desayuno muy bien chicos hasta aquí llegaremos mostrando la clase ya nos falta poco solo nos falta un par de videos y un par de topics y eso será todo para este section para mañana tengo ya tarea y es sobre la imagen que el señor francisco nos ha compartido y les daré esa respuesta vía whatsapp ahora bien preguntas sobre lo que hemos visto el día de ahora tiche ah bueno diga diga yo no tengo el el whatsapp no sé si ha creado un grupo porque está mencionando que va a mandar esa tarea en whatsapp ajá no sé cuando yo no estoy en clases lo es probable para mientras respondo esa pregunta alguien más escuché por ahí creo que el señor pacheco tenía algo que decir o alguien tiene alguien tiene algo que agregar a la clase alguna pregunta consulta o observación no tengan pena vamos chicos no tengan pena digan alguna observación o algo que quieran compartir con la clase muy bien ahí está el el whatsapp señorita carmen vía zoom lo he enviado ahí voy a compartir eso vaya muy bien señores no sé qué les pareció ahora a los que leyeron la práctica de leer qué opinan al respecto les gustó leer ahí dijo la señorita Karen sí el señor pacheco también dijo que sí y me imagino que los demás también quieren leer correcto vaya perfecto señor muchas gracias señorita norma vaya voy a hacer lo siguiente la lectura es parte importante para nuestro progreso estudiantil yo sé que cuesta leer cuesta mucho por lo tanto sé que muchos no tienen tiempo les voy a enviar yo y esta es una tarea extra si quieren háganla sino también un párrafo de un libro para que ustedes practiquen leyéndolo va a ser lectura fácil cuando lo tengan si quieren y pueden leanlo en voz baja pero que se pueden escuchar ustedes es solo una hoja puede buscar la que tenga menos menos letras para que lo puedan hacer y las palabras que no sepan cómo pronunciarlas escríbanlas y vamos a tomarnos diez minutos porque me imagino que van a encontrar varias para poder buscar la pronunciación de esas palabras en la clase ahora bien el libro en el que había pensado y el que más tengo en la mano es un libro que se me se me dio en una de las instituciones donde aprendí inglés se titula el doctor frankenstein alguien bueno creo que todo mundo sabe quién es el doctor frankenstein o hay alguien que no lo sepa el doctor frankenstein es un científico que quería volver a la vida a los no vivos a los muertos a los cadáveres por lo tanto él comienza a experimentar sé que la la historia viene siendo un poco extraña awful para algunos pero nos va a servir para leer ese libro que tengo más a la mano si encuentro otro un poco más suave o soft se los voy a compartir pero solo será una hoja o un párrafo leanlo leanlo y si no se traban busquen cómo decir eso esa va a ser la única extra tarea que les voy a poner lo pueden hacer el día de mañana o el día viernes si ustedes les gustan el día viernes mejor el viernes revisemos las palabras como se pronuncian porque vamos a tener mucho más tiempo ya solo nos quedan un par de temas y ya habremos terminado esta sección haremos un pequeño review y vamos a practicar con el reading muy bien chicos eso es todo de mi parte no sé si ustedes quieren aportar o agregar algo más a la clase señor Pacheco se escucha muy lejos señor Pacheco se sigue escuchando lejos creo que sus audífonos están interfiriendo en algo si gusta escríbelo por whatsapp o por zoom señor Pacheco muy bien el libro no está decidido si es sobre el libro no he decidido aún si va a ser el frankenstein pero solo es una hoja o va a ser otro voy a buscar algo que también sea bonito para las niñas voy a buscar tal vez mujercitas ese me gusta o orgullo y prejuicio aunque la lectura de orgullo y prejuicio en inglés es muy muy avanzada soy sincero hasta a mí me agobia pero bueno buscaré algo fácil y se los compartiré de esta mano buenas noches muchas gracias por haberse conectado see ya tomorrow guys see you tomorrow good night bye bye bye